Lucas 21 del 34 al 36. Tengan cuidado. Lo vamos a ver en primer lugar a la palabra aturdir. Seguramente ya en lo que vas del año estarás bastante aturdido por tantas cosas. Pero recordá que el error pasa cuando uno se excede. Incluso algo que puede ser en principio bueno, cuando se convierte en exceso, se puede transformar en malo. El trabajo es bueno, por ejemplo, pero si todo el tiempo estás metido en el trabajo, por más que hasta incluso seas muy santo y estés trabajando en la parroquia, en la iglesia o en una fundación para atender a lo que quieras, es buenísimo. Pero si es en exceso y descuidas así a tu familia, descuidas así a tus hijos, etc., 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 entonces se convierte en malo. Sí, todo exceso es malo. Pero también hay que aprender a prevenir. Recordá que en esta vida debemos ser astutos y recordá que estamos de paso. Es nuestro caminar constante a Dios y hacia Dios. No dejé de caminar con firmeza. Sí, no lo dejé de caminar porque esa es la clave. Caminar, caminar y caminar. Hoy pedile al Señor esa gracia. Seguir caminando con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con mucha fe. No dejé de caminar con firmeza y despacio porque eso es clave. Pues si vas rápido es porque te trompezás y encima te liquidás. Lo clave de todo esto es también la oración. Oren. Nunca dejes la oración. Es clave para nuestro vivir. Es aprender a discernir tu vida desde lo que Dios quiere y tiene pensado para vos. No dejes de hablar con Dios. Él sabe dar muy buenos consejos. Te lo aseguro. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y mucha fuerza porque hasta el cielo no paramos. Adiós. Adiós.